¿Qué vamos a hacer hoy, mi amor? Hoy tengo mi primera firma de libros oficial en México. Yo estoy muy contenta por ti, tío. Te lo has currado, la verdad. Yo estoy tranquila porque lo vas a hacer bien. ¿Vienes desde Monterrey? Que voy a la tope de México. Nada más viene a que Carmen le firme el libro. El libro. Te querés, Karu, y quiero verlos ahora que vayan la próxima vez. Creo que me voy a quedar en shock cuando vea todo el mundo. Me está temblando la mano y voy a firmar. ¡Madre mía, hola! No mames, amor, ¿has visto cuánta gente? Me está temblando. El plan es llegar a Tacos la Sombrilla, chingarnos dos cocas frías de medio litro. Familia, ya empezamos a notar el hambre. Llevamos un montón caminando. Hay un montón de puestos callejeros con comida súper rica. Ocho kilómetros hice para comerme este taco. ¿Cuántos más, Cris? ¿Cuántos más? Yo me voy a pedir más, un par más mínimo. Muy buenas, familia. ¿Qué vamos a hacer hoy, mi amor? Ay, espera que hasta me ha entrado un desmayo. ¿Qué tal un bajón de azúcar? Ay, Dios. A ver, hoy tengo mi primera firma de libros oficial en México. Es en la librería Gandí de Madero. Estoy atacada. Cris acaba de llamar a Ash, con quien ha acordado todo esto, y le han dicho, bueno, pues por aquí ya hay 36 personas, más o menos. Y falta como una hora y media. Y yo... O sea, tengo... Estoy muy nerviosa, ¿vale? Muy nerviosa. Mi amor, no solo es tu primera firma de libros aquí, sino es tu primera firma de libros en solitario. O sea, la gente que viene, viene hoy solo por ti. Así que puedes estar muy orgullosa. Tú pensabas que no iba a venir nadie sola, solita. Te lo has guisado y te lo has comido. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo vamos a pasar muy bien. Sí, hombre, seguro. Estoy muy ilusionada, muy feliz. Muy nerviosa, porque me pongo nerviosa con este tipo de cositas. Soy una persona que en público no es que sepa hablar mucho, ¿eh? O sea, no os esperéis mucho de mí, por favor. ¿Qué dice tu tía? Está medio tonta, ¿eh? Se piensa que soy yo. No, no, tanto no. No me hacen falta subtítulos. Oh, encima. Si era el cabrón. Bueno, estamos casi a una hora, porque nosotros vivimos como por mis cuac, más o menos. Esto va a ser en la librería Gandhi de Madero, justo en el centro, mi amor, de Ciudad de México. No solo tu ciudad favorita del mundo mundial, sino en el centro vas a hacer tu primera firma. Bueno, que comiencen los juegos de las firmas. ¿Cómo era el meme de Luisito? Ahora viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. Ah, quería presumiros el outfit de mi hijo, porque lo he elegido especialmente. De animalitos. Aquí lleva otro animalito. Y lleva doble capa. Hace calor teillo, ¿vale? Entonces, no le vamos a poner chaquetita. Y lleva calcetines. ¿Cómo se chupa la mano? Como si no hubiera mañana. Y lleva calcetintito. Así que, bueno, espero que os lo paséis muy bien. Voy a quedar a firmar el último libro y a atender a la última persona, como siempre. Así que, bueno, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Vale, ya estamos en el coche. Bueno, vamos a ir en Uber porque no queremos tener la complicación de aparcar o equivocarnos de calle y no llegar o yo qué sé. Cada minuto que pasa estoy como más nerviosa, pero a la vez muy contenta, muy ilusionada. Entonces, tengo muchos sentimientos ahora mismo. Y, bueno, hace un día espectacular, ¿eh? Un día precioso y perfecto para darse un paseíto hasta la librería y venir a la firma. Yo estoy muy nervioso. Como si fuese a firmar yo, básicamente. Yo estoy muy contenta por ti, tía. Te lo has currado, la verdad. Muchas gracias. Yo estoy tranquila porque lo vas a hacer bien. Mientras estamos yendo hacia ahí, tenemos un en vivo activo, ¿vale? Y me acaba de decir una suscriptora, Itzel López, que está desde las 10 de la mañana en la librería Gandhi. Hasta mi hijo está sorprendido. ¿Qué? Y la firma a las 4 de la tarde. ¿Cómo es posible este suceso? Guau, muchísimas gracias por el apoyo. Ah, yo vengo de Querétaro. Vine de Querétaro para verlos. De Naucalpan, de Juárez. De Querétaro y quiero verlos ahora que vayan la próxima vez. A ver si dicen qué día van a estar para ir a verlos. Hola, hola. Hola. ¿Es de Tultepec? La capital de la pirotecnia. Yo soy hijo de Aragón, vida de Aragón, de Pachuca, desde Pachuca, así es, yo desde Monterrey, viene desde Monterrey, de hoy a las 12 de mes, nada más viene a que Carmen le firme el libro, nosotros somos de donde Mateo nació, sus paisanos, vale, acabamos de aterrizar, estamos delante de Bellas Artes, nos queda una cuadra, ¿verdad? Sí, nos han dicho que hay mucha gente, mi amor, estoy muy nervioso, yo también estoy muy nerviosa, familia, por favor, no se salgan de la fila, ¿vale? Voy a entrar, porque hay que entrar primero, y os voy a atender a todos y a cada uno de vosotros, y luego, cuando se termine la firma, saldremos, y los que estéis fuera, nos daremos un abrazo, un besito, firmaré más cosas, que no llegamos, que me atropellan de la bici, nos vamos, ¿estás lista, mi amor? Muy lista, muy lista, ¿seguro? Espera un segundito, voy a cambiar, tenemos un polígrafo, ¿verdad? Yo agarré el mío, tiene que estar por ahí, vámonos, vámonos, yo te sigo, creo que me voy a quedar en shock cuando vea todo el mundo, Dios, vale, 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 y llegamos con mucha antelación, ¿eh? Bueno, 10 minutos, no, tampoco, sí, vale, 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 ahí no, se corre, yo estoy muy nervioso también, mi amor, me estoy mareando y todo, ¿eh? ¡Muchas gracias! Estamos dando un bajón de azúcar. Hola, mija, ¿es en el de allá? Sí, yo, ¿sabes? Un saludo. ¿Qué tal? Bien, gracias, ¿es? ¿Sabe que me ganó? Oh, lo veremos allá. ¿No, no, no quiere estar ahí, ya? ¿Sí? ¿Y así no grabamos y todo? ¡Hola! ¡Hola! Los veo siempre, son encantadores, señor, ¿verdad? Muchas gracias. El perimateito, ay, no me dio tiempo de traerle una alarma. No pasa nada, no pasa nada. Pero ya en otra ocasión, cuando vuelvan a la ciudad, ¿puedo tomarme una foto con usted? Claro. Dije, casi no llego. Vale, familia, estamos cruzando y ya vamos para Madero. Mi amorcito, atenta, ¿eh? Vale. ¿Estás nerviosa? Estoy muy nerviosa. Bueno, nos hemos encontrado con dos suscriptores que van también para allá. Y bueno, a ver, a ver qué tal. Bueno, no me voy a decir nada porque es que creo que me voy a entrar un parraque cuando vaya ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, Matejito. ¿Qué tal? Recuerden, no salgan de la fila, ¿eh? ¿Vamos para allá? Los vengo siguiendo desde que salí del trabajo, literal. ¡Qué bien! ¿Vienes a la firma? Pues no, ya hemos listo para llegar a mi casa, me están esperando. Pero sí, venía atiéndolos para encontrarnos en el camino. ¡Qué padre! Un abracito. No, no, gracias. Sí, nos vemos en vivo. ¡Qué padre! Ah, mira, nos veía viendo en vivo. Listo. ¿Nos vemos ahora? Hay químicos si nos queremos, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Claro. Yo sigo todos los videos. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Y me gustan como reacciones. ¡Ay, muchas gracias! A todos, a todos. Sí, por aquí. ¿Quieren también una fotita? Gracias. Adiós, amigo. Que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Ah, claro. Sí. ¡Ay, muchas gracias! ¡Hola! Sí, claro. ¡Ay, espero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Vamos a tomar unas fotos con todo el mundo, ¿eh, familia? No hace falta que vengáis ahora. Se te va a cansar el brazo ahí, ¿eh? No, ya, 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 ya. Es que va con el brazo ahí. ¿Qué tal, mi amor? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya hace buen día, ¿eh? Hace un día maravilloso. Qué padre. Estoy mirando a ver si estamos ya cerquita. ¿Sí? ¿Está enorme la fila? Es enorme. No nos ponga más nerviosos. Te vas a... Dice que la fila está enorme, mi amor. Madre mía. Creo que voy a llorar, ¿eh? Carmen dice que cree que va a llorar. Madre mía. ¿Qué onda, amigos? Hola. 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 ¿No son papás, ah? Sí, ya nació. Estamos conociendo la ciudad de la ciudad. Qué padre. Venimos de Tucson, Arizona. Ostras, qué padre. Qué bien. Nos íbamos ahora que tengo una firma de libros a las cuatro. Hola. Sí, mire la cola. Esa fila. Pues ahí vamos, que nos están esperando. Qué bueno. Felicidades. Anda. Muchas gracias. ¿Nos hacemos una foto? Sí. Acá. ¡Fel! Yo no soy nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Qué bien. Éramos solo mi hija y yo. Muchas gracias. Sí, una rapidito, claro que sí, sin problema. Va a salir la foto del señor, ¿eh? Muchas gracias. Vamos para allá, que vaya muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de conoceros, eh? ¿Qué pasa forever, cómo estás? Muchas gracias. Vámonos. ¿El chat dice algo? Va bien, ¿no? Sí, sí, que no he llegado nunca. ¡Ay, mira! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conoceros. Hola, ¿cómo estás? Un poco nervioso, el avión, ¿verdad? Un poco nervioso. Sí, muy nervioso. Bienvenido, ¿no? ¡Muchas gracias! Vale, la pena que haga, según lo que es aquí en México, ¿eh? Sí, muy emocionada. ¿Qué tal, amigo? ¡Qué genial! Qué gustoso, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Compa, Mateo! Hola, chiquita, 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 chiquita. Ahí en la fila, no nos vamos, vamos a estar todo el día. Sí, sí, vamos a estar todo el reto, ¿eh? Sí, agarro. Todo el día, ¿eh? ¡Forever! Es una más fila, ¿eh, Forever? Tú vienes a nuestro lado, ¿eh? No, no sé. Ah, mira. ¡Otro! Pero, Forever puede que sea la persona del mundo que más libros de Aristonain Lox ha comprado. Por lo menos 20 o 30 ha comprado. Pero, ¿sabes? Junto con Bianca. Voy a explicar. Este lo compró Laura. Si estás ahí en el chat y lo estás escuchando, ella lo compró. Bianca y yo le mandamos su libro. Ella lo va a donar. ¿Este es de regalo? Sí, lo va a donar a alguien. ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Al ratito nos vemos. Al ratito nos vemos. Tengo que regresar al trabajo y ahorita este, pero ahorita voy a ir. ¿Te conocemos? Sí. ¡Claro! ¡Ay, buenas! ¡Claro! No nos vamos, ¿eh? La fila es muy larga, ¿eh? La fila es muy larga, ¿sabes? La fila es muy larga, ¿sabes? ¿Qué tal? A ver. Mis hijas desde Canadá nos mandaron a su papá y a mí para que los viedamos. ¡Qué padre! Ellas tienen el libro, pero ellas viven en Canadá. ¡Qué padre! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué sueño, eh? ¡No, lo siento mucho! Saluda a mi hija. ¡Saluditos! ¡Tesla, Coral y Dania! ¡Saluditos, Tesla, Coral y Dania! ¡Mua! ¡Un besito enorme! ¡Gracias! 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 ¡Ahora nos vemos! ¡Gracias! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ahí estamos con la fila de la fila! ¡Me está temblando la mano y voy a firmar así! ¡Uuuu! ¡Jajaja! ¡Ahora te están esperando! ¡Claro! ¡Gracias, amigo! ¡Nos vemos ahora! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, amor? ¡Pues le he dicho a Ita! ¡Míralo, ahí va! ¡Hola! ¡Mira la videollamada ahí! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Vente! ¡Que es el vértigo de todo! Pues así me siento muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que guay, Matilde! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! Nos vemos ahorita, ¿vale? ¡Cari! ¿Cari, es eso de ahí? ¿Es eso de ahí? ¿Es eso de ahí? Porque... ¿Es eso de allá? ¡Ehhh! Yo creo que sí! ¡Cruza la calle! ¿Qué dices? ¿Cómo que cruza la calle? ¡Hola! ¡Muchas gracias! hola hay que saludar a todo el mundo es buena esto hay que recorrerlo hola que onda vamos para adentro vamos adentro eh, nos hacemos fotos de intro, filmamos, todo, vale madre mía hola madre mía la fila, amor, voy a grabar la fila, vale hola madre mía ay dios mío, que me está temblando la madre y todo excelente, bienvenida de carne voy a esperar un segundo a Chris y entramos, vale vale, estoy bien ¿tú también mi chica? ilusionadísima la verdad ilusionadísima la gente se está poniendo desde las 6 de la mañana desde las 11 estáis locos eh mirad ya cuánta gente ¿cómo estáis amigos? madre mía madre mía madre mía, hola hola ¿hasta dónde llega la fila? pero ¿qué está pasando aquí? madre mía madre mía hola ¿qué onda amigo? ¿cómo estás? hola ahí dentro nos tomamos todas hola pero ¿hasta dónde llega la fila? hola ¿qué? no nos vamos hasta el último eh, no os preocupéis nos quedamos a todos eh nos quedamos a todos hola hola la fila la fila ¿qué tal amigo? ¿qué tal amigo? muchas gracias madre mía claro ¿voy para adentro? ¿voy para adentro? sí, claro nos las tomamos dentro sí, sí vengo de Monterrey yo estoy de Monterrey madre mía es para grabar a Carmencita que tengo que ir a grabarle sí sí listo madre mía ahí hola ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? ¿has visto cuánto tiempo? sí, me encanta madre mía sí, hola sí 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 voy para adentro y nos tomamos todas las que quedan ahí para no empezar más tarde sí madre mía nos las podemos tomar dentro, ¿eh? sí, 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 sin problema voy a grabar a Carmen voy a grabar a Carmen voy a grabar a Carmen adiós te lo envié a mi esposa madre mía ¿pero me lo puedes dar dentro y así lo grabamos bien? sí claro me encanta me encanta pero dentro vamos dentro no compras, no me ayuden ¡vámonos! eso hola ¿cómo estás? ay te veo todas las noches, ¿eh? muchas gracias ahí, perfecto vamos adentro, chicos, que si no, no puedo grabar a Carmen vamos adentro, chicos eso adentro os vemos tomamos la foto eso vamos para adentro, vamos ahora me tomo las fotos madre mía ya estoy aquí, perdón estábamos esperando a ti y a Miriam eso, esto empieza ya, ¿eh? adiós vas a perder vas a perder ahora nos vemos, ¿eh? y si alguien no cabe saldremos fuera y nos quedaremos hasta el último sin problema, ¿vale? gracias crees que te lo hagan Dios mío, que es el creador de todo muchas gracias ¿has visto cuánta gente? no mames, amor ¿has visto cuánta gente? me está teniendo aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente, mi amor ¿qué? jajaja madre mía holaaa 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 muchas gracias por venir ostras muy buenas holaaa holaaa hola 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 traigo un relajo yo me espero hasta el final oh manches hay regalos y tú ¿qué? yo me espero hasta el final déjate arriba sí ¿eres Itzel? sí ay, muchas gracias hola fuiste la primera, ¿verdad? la primera la primera tenía un abrazo la primera persona ¿desde cuándo llevas? ah, vale madre mía pero yo no me esperaba que hubiese yo creía que vendrían 20 o 30 personas madre mía vamos para arriba, mi amor vamos para arriba chato, os voy a plantar aquí ¿eh? te lo han dejado muy bonito, ¿eh? sí, está precioso ostras con el letrero de jóvenes mi casa del rincón marito muchas gracias por venir muchísimas gracias de él muchas gracias muy cara abajo, ¿eh? y como es tu fan número uno no, 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 no dices no lo sé, no, no no estoy sudadísima, ¿eh? lo siento mucho si veis que huelo mal no, qué va no digas eso empezamos con la número uno ¡Hola! son regalitos aquí tenemos el hashtag 1 pero vamos a fallar y te zeta y como el itzel nos ha regalado unas conchas y un bolivito madre mía esto para desayunar el segundo en la fila mamma mía después de 3 años de seguirlo desde que pisaste la popó en el parque de México después de los primeros veladores ya tienes que visitar este Europa en Michoacán yo sé que te gusta mucho los siglos desde que comenzaron o sea no me pierdo un video de ustedes son los mejores, son los mejores muchísimas gracias tienen un dominio tremendo de lo que es el video gracias Joel, es que el ocio vamos a disfrutar la Copa América muchas gracias es ese voto o sea yo creo que lo filmen los 4 o sea todos los 4 fantásticos del pilón ¿qué pasa Mateo? mira cuánta gente ha venido el mexican baby la tercera chat madre mía genial, así escribo súper bien el nombre que me da mucha rabia escribir más el nombre gracias por formaros es un poco conocido porque tengo que confiar que hay mis permisos con ustedes me alegro mucho felicidades que la hayas disfrutado y bueno es una lectura un poquito de subida de tono pero pues... esas son bonitas esas son a mi me pareces esas son a mi me pareces esas son a mi me pareces muchas gracias a vosotros felicidades felicidades muchas gracias felicitas por el abuelo con el piso que te le pido a su apoyo es que te le pido a su apoyo es que te le pido a su apoyo es que te le pido a su apoyo Sí, claro que sí. Guillermina, ¿verdad? Guillermina y Jorge Arturo Fijas Gutiérrez. Vale. Porque yo los conocí a través de mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. Él es el que empezó a seguirlos. Y yo empecé a ver los videos y me encantaron. Me seguí viendo sus videos. Me encantan, me fascinan. Los hijos siempre. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Ahora voy yo, ¿no? Besos. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Y por formarte desde hace tanto tiempo, porque es de las primeras. Gracias. Ay, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenido, Mateo. No te agarro, no te beso, porque traemos muchos micros. Adiós. Bye, bye. Chao. Hasta luego. Hola, amigos. Hola. Encantado de conocerte. Pues si quieres ir a los demás. ¿Y cómo se llama tu hermana? Lluvia. Lluvia. Ay, qué bonito nombre. ¿Monare? Lluvia Monare, sí. Por sorpresa, ¿eh? Para algún día se nos están y conocer a las mujeres que no pueden estar aquí en México. Para... Está en Colorado. ¿En Colorado? La pregunta viene. Listo. Gracias. Un abrazo, hermana. Hola. 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 Un gusto. Un gusto. Gracias mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Es que, en realidad, pues no sé, pensar que os gustan tanto nuestros videos. Ah, sí. Y a veces me sorprende porque yo, pues, somos personas normales y corrientes ahí que... Madre mía. No, pero sí, sí. De acuerdo. ¿Para quién sería? Para la segunda. Estamos aquí desde la una de la tarde. Wow. No, ya empezaba la gente, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Qué felicidad es. Qué sorpresota de que sí se vinieron. Gracias. Gracias. Hoy lo he vestido especialmente para la oración. Sí. ¿Este sería una? Sí. Guau. Comprado, ¿no? Sí. Y uno ya lo leí. ¿Y qué le pareció? Ah, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó, sí. Pues digo, uno es mío, ya lo leí y el otro lo voy a regalar. Qué guay. Agusté. Regalo, ¿eh? Sí, claro que sí, como no. Este menudo regalo. Encantada. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Lo mejor. Igualmente. Dos libros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora viene gente desde Guadalajara, desde Pachuca, y luego ha venido gente desde Estados Unidos. ¿Qué dices? Hola. 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 Madre mía, vamos con el 7 todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi número favorito. Sí, el 7. Ay, que llevas. Hola. Mira para Mateo. Muchas gracias por su primera comida. Me encanta. Ay, Karen, ¿son de estos que lo rellenas toda la comida? Qué padre. Y lo va comiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, lo vamos a usar ya. En breve. Ah, muy gracias. Ay, mira. ¿No? Qué bueno. Felicidades por la boda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No creo poder ir, pero yo los daré. A ver, no se sabe si tocan... No te preocupes. Si tocan el sorteo... ¿Verdad? Ahí está. ¿Lo puedes poner también para Ángel? Claro. Porque mi esposo fue que te estuvo siguiendo primero, nos estuvo siguiendo todos. Por él yo lo sigo. Vale. ¿Claro? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por mi coltón. ¡Hola! 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 ¡Qué guay! Es que fue una odisea, pero al final lo consiguió. Lo consiguió. Lo consiguió. Les dajen los pequeños pasitos a Matei. Los estrenatos. Los estrenatos. ¡Mira, mi amor! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¿Los chinesos de Morelos? ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué chulo! Lo vamos a poner en casa, eh. ¡Qué bonito! ¿Una lamporita? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Salto con la ciudad de Leandro deca, pobres. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Marлег! ¡El carnaval de Morelos! ¡Madre mía! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! La candidata está coincidiendo! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí va a poner brẻ followed by M Holocaustoa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buena! Encantada de conoceros. ¿Quién es Susi? Esa... Él. ¿Puedes poner para la familia a Costa Quintero? Claro, claro que sí Todo esté feliz Pues saluditos en el blog para la familia Costa Quintero Saluditos Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lista? ¿Las potitas? ¿Las potitas? Qué guay, muchas gracias por venir Y por seguirnos a la familia Sí, perdón Muchas gracias Muchas gracias Sí Claro Buenos días Hola Ay, espera Ay, no se meje Haciendo lío Hola Saludos Es muy super fan de ustedes De los cuatro Hola Muchísimo que cada vez que sale un video Siempre está atento de ellos Qué guay Si me regalas, ¿no es el nombre de mi mamá? Mina Herminio Olvera Herminio Olvera Herminio Olvera Herminio Olvera Saludos Así también el bloquito Y tengo unos pequeños regalos para ustedes Muchas gracias Que no hacía falta De veras Es para Andrea Muchísimas gracias ¿Qué es tía? No lo sé A ver Pequeñas cosas Decía que tengo un pequeño negocio Que estoy emprendiendo ¿Ah, sí? Eso con amor Es este, ¿verdad? ER Jamoncillo de pepita Qué bueno Muchas gracias Mírate, este es para ti Muchas gracias, amigo Así todo el mundo sabe Yo te lo toco Qué padre Es el nombre de vosotros ¡No! ¡Anda! Muchas gracias Te queremos mucho Muchas gracias Muchas gracias De corazón Muchas gracias Un besito Ya me firmaron mi libro Especialmente vine desde Querétaro Y próximamente ellos van a estar allá Ojalá y tenga el gusto De volverlos a ver Saludos ¡Uy! Dios mío No, no O sea, Edu el elefante Ya está Edu el elefante La mandra en el balcón Está bautizado ¿Qué? O lo pueden rebautizar No, no, no Muchas gracias ¡Edo! ¿Cómo se llama? ¿Te fue un saludo? Sí, claro ¿Con los cuatro? Claro ¡Ay, estoy hablando! Tranquilo Tanto más que yo Créame ¡Ay, ay! Jonathan, un saludo Te queremos un saludo ¡Saludos! Un beso ¡Ay! No quiero encargarte ¡Qué abasado! ¡Qué abasado! ¡Mua! ¡Qué bueno! Tenemos un mexicano más ¿Eh? ¡Ay, ay! ¡Nene! ¡Ay, imán, da! ¡Ay! ¡Muy, imán, da! Ojalá pueden hacer un ensamble Mexicano ¡Hola! ¡Muy, imán, da! ¡Muy, imán, da! ¡Muy, imán, da! ¡Muy, da! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sois un amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mira. Tú eres muy guapo. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Te lo digo. Desde Estados Unidos. ¿Desde Estados Unidos? Y trae ahí un montón de regalos. Ya saliendo ahorita. No me lo puedo creer. Es de Estados Unidos. Wow. Gracias. Ahí estamos. Listo. Gracias. Sí, claro. Hola. 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 Venimos a felicitarlos. Pues muchísimas gracias. Ella los encontró primero y después me envisió. Le digo, ay, qué guapo Mateo. Madre mía. Ya tiene casi sus cinco estétiles. Sí, está muy bonito. Ha venido con la firma de Mateo. Sí. ¿Para quién sería? Para el Bume. Para Bume. Estaremos siguiendo, haciéndolos en sus... En sus canales. En sus canales. ¿Eh? Nos llevamos sus computaciones en persona. Ojalá y no sea la primera vez que... Ojalá así nos reencontremos por aquí. La verdad. Ya me estoy haciendo un lío con los números. Sí. No hay problema. Y solo llevamos 12. Igual hay 12 repetidos. Qué padre. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuatro, por favor, su padre? Claro. Sí, ahora. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se puede abrir un déficit? Gracias. Hola. ¿Qué tal? No, somos seguidos de este hombre. Gracias. Encantada de conocerte. Gracias. ¿Habéis venido con mi llantera? Sí. No fue a trabajar en mi papá. No voy a trabajar yo tampoco. Nos haremos una foto que agrupa y lo filmo. Sí. ¿Parece? Alfredo Cuevas. Sí, él es. Él es. El fan número uno. Y están tomándose su descanso. Estás deshidratado ya, eh. Muchas gracias, Peque, por la ayuda. Ya está. Yo quedo de peso y entre los números ya venía. Hasta dentro de un año no hemos terminado. Tengo. Qué chulo, es que me ha traído pulsiditos de Taylor. Qué guay. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ay, mira. ¿Han traído algo? A mí también me ha traído una. Qué bueno. Y a Matilde le he regalado. Y a mi brito, mi amor. El día de muerto. Qué guay. A la disfruté en su aventura. Gracias. Muchas gracias, eh. Un abracito. Eso es bueno. Hasta la próxima. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por venir a mi familia, eh. Mucho gusto. Ash, que es quien, con quien hemos organizado también todo esto, nos ha dicho que si podíamos agilizarlo un poquito porque son 200 personas las que hay ahí fue. Uh, no me lo creo. Vale, ya. O que si no, me enrollo en una persiana y hay gente esperando. Muy bien. Muchísimas gracias. Estoy llorando, muy emocionada. Con ustedes me he maravillado en todo lo que sale en sus videos. Contigo lloré en Rumanía. Ay. Contigo lloré. Pues, para mí también fue un honor volver a mi país. Sí. La verdad. Qué padre y es un orgullo para mí como mexicano que ustedes puedan expresar todo lo que sienten por nuestro país, todo lo que les ha dado. Es que tenés un país precioso, la verdad. No nos vamos a viajar para México muchísimo. Y bueno, ya. Adiós. No, ahora sí que mi paisano, Mateo. Muchas gracias. Gracias. Te dicen muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Gracias. ¿Qué queréis? Os amo. Me dejo aquí. Yo sí que estoy nerviosa. Os amo. Si os quedáis aquí podéis el riesgo de que no servís buenos videos. Gracias. Podéis verlo. Ahí. Perfecto. Así también estás en el blog. Sí, gracias. Y vamos por el 15, Carmen. Wow. Creo que he firmado dos veces un 12 o algo así. Quedan 190. Gracias. Y vamos por el 15. Hola. Y cuando te encuentras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tenemos? Es para Cecilia y para Arturo. No, de hecho esto es para mi hermana. Lili, no es que él viene en solo presentación Sí, y te mando unas noticias ¡Ay, muchas gracias! A ver ¡Uy, se lo terminó en tres días! Sí Tiene algunas marcas de las frases y los pensamientos en los momentos que más me gustaron Fue divertido de leer y me conmovió ¡Qué mona! ¿Eso es para ella, verdad? Sí, es para Lili ¿Me la puedo quedar? Sí, es la que yo quería ver Si no es mucho feo, me puedo tomar Cris también para que él también forme parte de este asunto Cris está por ahí abajo Si lo alcanzas, que te peguen la firmita Ya no sé en qué año vivo ¡Qué locura! Muchas gracias por apoyarnos en todo y por venir a la ficha Y lo sientes Sí Lo siento Me tomaría mucho más tiempo, pero Listo Gracias, ¿eh? Listo A mi esposa me encanta tu risa Muchas gracias, amigo Listo 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 Trajo un regalo Vale, voy, voy Eso ¿Es para que la gente de fuera tampoco esté tanto rato esperando? Sí, claro Gracias ¿Qué tal? Muchas gracias por venir ¿Qué chulo que es? Increíble Muchas gracias Muchas gracias Voto, 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 voto Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Me vas a regresar? Sí, pero voy a salir un momentito fuera Pero no firmas por cien, ¿no? Claro Esto lo voy a dejar para Carlos Sí, muy bien Yo aquí en una esquina Vale Uy, qué hermoso Gracias Y a Carmen escribirá mucho Vale Gracias Hola, Edi Te deseo un feliz cumpleaños Espero que lo pases muy bien Muchas gracias por vernos Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí, sí, sí Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué crees? ¿Has hecho un beso? 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 Un regalito para Mateo Joder, Izan Eres un gran ayudante Entre todo estamos haciendo la firma Incluyendo a librerías Gandhi Sí, yo haciendo fotos Sí, qué top Angie, muchas gracias ¿Para quién sería? Severa ¿Severa? ¿Para dónde? ¿Listo? Gracias Muchas gracias ¿Para Claudia? Sí Encantado Mi cara de locura Sí, rápido Gracias Muchas gracias Que se la pasen bonitos Muchas gracias Gracias, compromiso Hasta luego Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual Oye, que tiene dos Que guay Para Orati y para Sandra Gracias 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 Muchas gracias Hola, bella Encantado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y una planta de tura Mira Para tu marido Y hazlo Qué bonito Muchas gracias Para que lo pongas en casa Esto lo veas en casa Nos vemos Muchísimas gracias Lo voy a guardar en esta bolsita Porque tú no es tan pequeño No lo quiero perder Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Va a llorar tu piel? ¡Suscríbete! Gracias Madre mía ¡Mira mi amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerte! ¿Pero qué es esto? ¡No había entrado tantas rosas! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ya dejo seguirnos y disfrutar! ¡Gracias! ¡Que estoy bien! ¡Gracias! ¡Hasta luego! 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Qué suerte! ¡Sí, está la voz! ¿María, Elena? ¡María, Elena! ¡Es raro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo! ¡Ay, cómo! ¡Señor, me envié a mi regalito! ¡De la emoción! ¡De la emoción! ¡A ver! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Yo quiero pensar a la tía Toña, porque me dedico mucho con la tía Toña! Es para Antonia Lo voy a poner Es para ti, para Tenderea Para Cinco y para Angel Ah, muchas gracias Pues Antonia, es un regalo para ti también Voy a poner de quién es Para que luego cuando lo sabramos María Elena Saluditos a Marta Angélica Desde León, Guanajuato Que te siguen mucho ellas también Pues besitos, besitos Y volveremos Envidia porque yo estoy con ella y ustedes no Y ojalá les toque el sorteo Ojalá Ay, sí, qué veros Una foto contigo Sí Oye, esto es para Mateo Voy a apuntarlo Muchas gracias Cuántos regalitos Cuídense mucho Igualmente Gracias Capricita Hasta luego Qué locura de Carmen Madre mía, voy por la 20 Y son 200 Se pensaba que había esas personas solo 20 Ya me dijeron Hay unas 30 personitas Y hace poquito vino Ash y me dijo Pues hay 200 Ay, ay, ay Ay, mi corazón Que se me va a salir Ay, por la boca Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién es? Sí Ahí Carmen te va a escribir Ahí una buena dedicación Muchas gracias Muchas gracias Amigo Muchas gracias Madre mía Muchas gracias 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 Nos vemos pronto Muchas gracias por venir Igualmente, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Es que Batman Muchas gracias cero Gracias Muchas gracias 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 Hola ¿Cómo te vas? Hi ¿Qué tal? ¿ agree? ¿ membres? Muchas gracias ¿Cómo te vas? Y si no se ve bien, aquí la agarras desde el en vivo Mi familia te está viendo Pues un saludito a toda la familia Izan me copió No, pero la de Izan me la robó Estoy de siempre Muchas gracias No, al contrario No sé a quién le robé la pluma Lo siento Ah, yo, pero me firmas ¿Quieres que te firme? ¿Sí? Listo Yo voy a mi destino y voy a ganar Vengo, siguiéndote desde el tiempo que empezaron Muchas gracias Vengo de Sevilla, Víctor Me escapé de mi nieto Ah, un saludito a tu nieto Hoy es mi cumpleaños ¿Hoy es tu cumpleaños? Felicidades Ustedes no saben mi regalo Porque yo quería irse un cerdo Hace mucho Yo te traje un regalo Si quieres hacerlo para acá Ahí arriba, ve Pero cierra los ojos Vale Espero que te guste Yo lo hice, abre Y si me dices qué es ¿Qué es? ¿Qué presión? ¿Qué es? ¿Qué animales? Es varios animales, ¿no? ¿Qué es? ¿Varios animales en México? Un alembríje Un alembríje ¡Ay! Ese es para ti Pero nunca lo había visto en este formato Como tejido Es tejido, se llama crotchet Ya lo vi Para que veas, bueno, este es para Mateo ¡Ay, qué bonito! Y este es para Carmen, pero aunque es para Carmen, espero que tú también lo puedas leer Porque ustedes decidieron tener a un hijo mexicano ¡Qué bien! Y eso es parte de la cosmogonía Es un libro muy lindo Lo disfrutaremos Que habla mucho de la cosmogonía de los pueblos ¡Qué bien! Lo vamos a disfrutar mucho No puede ser que sea tu cumple y que tú no tengas regalos a nosotros ¡No manches! Entonces no me regalo porque yo sí Te lo dejo allá Muchas gracias Claro, ¿me apoyas con esto, porfa? ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí! No, gracias a ustedes ¡Hola! 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 ¿No sabes cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? ¡Gracias! Yo te quiero contar algo a tu vecinos Dijo que tenemos algo muy en común Ve la fecha de mi mes A ver ¿Y el 6 también? ¿De octubre? ¡Sí! ¡Ostras, es verdad! ¡No voy aquí en el año ahí! ¡No! ¡Es privado! ¡Ah! Y además donde se aliviaste, nosotros vivimos a tres calles ¡Ah, sí! Me encantó Me encantó ¡Sí! Es muy bonito aquella zona, ¿eh? Muy bonita Sí, sí, sí Pues qué padre que tuvimos la oportunidad de conocerlos Pues muchas gracias ¡Ah! ¿Sabes qué tienes hace rato? Se comunicó en Instagram Sí ¡Ay! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Ay! ¡Qué chica! ¡Ay! ¡Qué chica! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Qué chica! Me encantaría Me encantaría Me encantaría Es que bueno, él sabe de muchas cosas que yo no sé ¿Qué chica? Vale ¡Y en Ciudad de México! ¡Qué fuerte! ¡Qué guay volverte a ver! ¡Jeje! ¡Chao! ¡Hola! ¡Encantada! ¡Gracias! ¡Encantada! ¡Encantada! ¿Qué chica? ¿Y antes no? Vale Sin de la necesidad desde que era más o menos adolescente y luego como que la madre y quería que fuese como una película, que fuese exactamente como una peli de te imaginas en imágenes y los personajes son ficticios sería para la familia Sí, los de guisado, ¿no? Muchas gracias Pueden mandar un saludo a mi amiga Andrea y a Cristian Andrea y Cristian Saluditos a Andrea y Cristian de mi parte Qué mona, por favor Es que puedo presumir del outfit, es que vas guapísima Y se llama Jane Can, y es el número 27 Y el día de 27, todo es 27 Ya tengo 29 años y un mes oficialmente Gracias, Jane Qué guay Listo Hola, me encantan, me voy a conocerte Felicidades, ¿cuánto fue? 18 No se dice 26 Fue mi regalo de cumpleaños Oh, ya no pudo venir porque está trabajando Pero tenía muchas ganas en el día ¿Cómo se llama el? ¿Eso? Francisco Francisco, gracias por regalarle esto Y, eh, no, claro que soy muchas gracias Y es el número 28 Es el día en que nos vemos 28 de agosto Ah, ¿sí? Sí Uy, qué coincidencia Sí Ay, mira El gato Gastón hace nuevos amigos Gracias, Anabel Oh, ¿qué dices? Que metes la mano Qué guay, muchísimas gracias Gracias por todo Espero que disfrutes del libro Me encanta Me encanta toda tu familia Muchas gracias Muchísimas gracias Ojalá te toque el sorteo, ¿eh? Pues sí Mañana vamos al ganador Voy a salir de viaje por el primer año Bueno, aún falta más Sí, sí, sí Esta es mi boda también Exacto Si no, yo pago mi boleto y me voy a tomar Aunque sea nada más a bailar Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ah, la foto, la foto Muchas gracias Mi mamá Guau Qué bonito nombre Muchas gracias ¿Cómo estás esperando a verte? Nada ¿Por qué se dice? ¿Llevas esperando mucho? Sí Poco, poco Bien, bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao Un encantador Oh, Shareli Miranda, los nombres son súper originales Es la número 30 El número que todavía no quiero cumplir ¿Y desde dónde vienes? ¿Eres de Ciudad de México? No ¿Del estado de Chalco? No sé dónde está ¿Lomba Pueblo? Uh, salejo Sí Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Ay, no, es triste por todo Y que disfrutes la lectura No sé si ya te lo leíste Pero si no, la disfrutes Gracias ¿Puedes mandar un saludo a mí? Claro Christian Christian, un besito y un saludito de mi parte ¿No te puedes tomar? ¿Listo? ¿En lo que te sale? ¿En lo que te sale? Sí Hola Encantada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De conocerte Esto es la actualización Para empezar a leer ¿Ah? Sí La firma La firma Alejandro No leí bien Empezó todavía Hasta que la firma Empezó Mucha gente me ha dicho eso Que hasta que no tenga la firma No empiezan a leerlo Y yo ¡Ah! Qué responsabilidad Gracias Gracias Muchísimas gracias Sí Muchísimas gracias Ya no los quiero Los amo Muchas gracias ¿Me regalan una foto con mis hijos? Por supuesto Ah, y son tus hijos Hola ¿Cómo os llamáis? Alexis Alexis, sí Abril ¿Abril? No Muchísimas gracias A ti Ahora sí a leerlo Disfrútalo Disfrútalo Gracias Ahí Eso El cámara Yo también Yo también Yo también Mi marido está por allá Yo que no sé dónde Porque lo he perdido Igual que a mi hijo Lo he perdido un poco Por ahí Pero está con Erea Y Estoy muy tranquila Hasta luego familia Qué gusto verte de nuevo Uy qué bonito Me atrapa aquí Este sí es Este sí es Este sí es Stitch Sí Sí Qué bonito Espero que no se la coma María, esto es tuyo Pero no se come Come Vamos igual Ah mira Este es el de Ethan Lo guardo aquí Para que se sepa Que es el suyo Vale Podemos Hacer una pequeña pausa Sí Tiene mucho sueño Sí Hacemos una pequeña pausa Uy hola Lili Qué gusto Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ay qué bonito Es que siempre te voy a conseguir Y yo tengo muchas ganas de uno Bueno Muchas gracias Gracias Para Jonathan Para Jonathan Sí Muchas gracias Muchas gracias por venir Gracias Saluditos Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Mucho gusto Somos una familia ¡Pero viene toda la familia! Muchas gracias Te traemos regalos A ver ¿Qué es? A ver, a ver Quiero saber qué es ¿Sí? Ay muchas gracias Lo seguimos Este es su producto Que hacemos nosotros Es loción de zempasúchil Ajá Así es ¿Sabili o javili? ¿Cómo es? Sabili Sabili Sabina Anda es la suma de sus hijos Qué padre Jabón de rosas Para las chicas Me encanta Muchas gracias ¿Y tenéis un negocio O algo? ¿Cómo se llama? Sí El negocio se llama ACOAT Es un centro De desarrollo humanista Masajes Acompañamiento Qué padre Pues muchas gracias El regalito ¿Lo podríais dejar Con Carmen? Ahí arriba están Todos los regalitos Vale Para que cuando venga Tu mamá Ay le va a encantar A mi madre es fan Mi madre es fan A ustedes Masajes Arroba FEDU Punto ACOATRU Por si lo queréis seguir ¿Vale? En Instagram Listo Muchas gracias 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 Muchas gracias Ya le dejo Carlos de la vez Listo Muchas gracias 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 No es que no me traguen Mi billeto Yo ahora vengo de Chile A rato nos veo Vale Nos espero ahí afuera Para que nos tengamos Un saludo con mi esposa Vale Claro Hola Listo Muchas gracias Chris Mi esposo te está viendo En el vlog ¿Cómo se llama? Me voy a mandar un saludo Memo Villegas Memo Villegas Un saludito enorme Te queremos un montón Te traigo tu bolito Te lo dejo aquí A ver ¿Cuál es? Solo para darte las gracias El cinturón ¡Qué regazo! Por Dios Para tu traje de charro No Madre mía Está súper chulo Para que le den Carmen ¿Qué? Para que se Me encanta Muchas gracias ¿Cómo se llama el negocio? Es Mariachi Guadalajara Mariachi Guadalajara Sí, por favor Mira Con cariño Para nuestros youtubers favoritos De Alejandro Muchas gracias Una foto Si te haces favor Un gusto conocerlos No, el gusto es nuestro Madre mía Cuánta gente Muchas gracias Es una foto Chris Claro No manches Yo escribo y escribe Estaba hasta jode y jode Muchas gracias Por venir Gracias a ti Sí, claro Oh, muchas gracias Es un segundo A ver Aquí Muchas gracias Gracias Claro Muchas gracias A ver ¿Qué llevas ahí? Dulces Algo para Mateo Qué bien Qué bien Mira, mira chat Cuántos dulces Te van a poner las botas Las chicas Muchas gracias Sí, sí Ya te digo yo que sí Güey Que qué copio necesitan Si los hubiera visto Yo creo que no me la pongo Qué bonito nombre Muchas gracias Es mi apellido Ah, sí Ay, no es verdad Hola Muy bien Hola Por fin lo morré Cuatro veces se me han escapado Uy, nos ha ido persiguiendo por ahí por la ciudad Yo no soy una vez Oye, ustedes deben estar en cambio Porque yo hago una palabra O sea, has pedido Por favor Me les escapé a mis nietos Ay, por favor Me les escapé de que saben que yo me muero Vengo de Sevilla, Victoria Madre mía Pues mucho cuidado Por favor Que no quiero que luego los nietos me rinan No, no, no Madre mía Guau Qué loco Sí Muchas gracias Es que dije Es que hoy no se me escapa Ya van tres, cuatro veces que se me escapa en esta ¿Y para quién es esto? Jorge Antonio Jorge Antonio No se me escapa en el vlog Lo hemos cuidado Tu hermano es Susana también Sí, claro Pero yo no estoy tan loca Susana Uy, uy, uy No, no, pero cae muy bien Hola Hola ¿Y cuando te sientas triste? Me iré estrenando muy bien Muchas gracias A ver, te tienes un compás Muchas gracias Son las inseguridades Son las abonas No, no, no Gracias Gracias Vamos, aquí ¿Qué pato? Listo Que guay, le ha regalado Ay, me encanta Le ha regalado La granja Historias de animales Se los pienso leer Queremos que sea un gran leque No, será eso Ay, qué padre verlo ¿Qué emoción? Muchas gracias Sí, mire Sí, mi puede llegar esto Gracias, mi hijo Claro Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias No me pegué ¿Listo? ¿Listo? Hola Hola Hoy estoy Y tú Por supuesto Los chicos que Ahorita vas a ver ¿Por qué tienen que avisar antes a mi? Guau Me les cambió Y no miran Y que lo siento Hoy es un cumpleaños Yo te necesito Y nos ha conocido Madre mía Pues feliz cumpleaños Muchas gracias Felicidades Gracias Gracias Es Gaby Yo soy Gaby Pero aparte es un cumpleaños Gracias Gaby por pasar tu cumpleaños Les traje Les tengo unos regalitos Si me hubieras avisado No dos días antes Por favor La próxima vez Ay, pero no hace falta Ya se lo mostré a Gryphs Pero te lo dejo aquí Pero que tú que sepas que es Ay, qué chulo A ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Es un alebrij ¿Eso tejido? Yo lo hice ¿Lo hiciste tú? Sí, y esto es para Mateo Ay, qué bonito, por favor Te lo pienso poniendo aquí Pero aquí está el más hipotético A ver Tú decidiste tener un hijo mexicano Y eso es parte de la cosa más señal De la cosa más importante De todos los pueblos mexicanarios Del pueblo Ahora de ti Qué chulo Muchísimas gracias Ya le dije Gryphs Que no lea los dos Es muy hermoso Gracias Ay, qué chulo Y perdón, pero pues es que No pasa nada No hace falta Sí, fue sorprendente Vengo en representación de mi esposa Oh, desde Chiapas Oh, desde Chiapas Qué buen marido, por favor Amor, traigo una noticia desde el en vivo Está, hay más fila que cuando hemos entrado Madre, no se preocupen Como si tengo que firmar fuera Porque cierran Gandhi Porque tienen horarios, obviamente No, no problemo Vamos a firmaros a todos Ay, muchísimas gracias Ay, ¿puedes dejarlos ahí? Este viene, viene Este es para Mateo Por favor Qué bonito Ay, qué chulo Desde Chiapas Desde Chiapas Con mucho cariño Este es para la casa Muchas gracias Lo abro allí, ¿vale? Para que... Esta es una bolsita Ella lo hace Con mucho cariño Lo hace como que es Qué bonito Mira, lo hace como que es Ay, ¿el emprendimiento es Macarena? Sí ¿Ah? Pues mira Chate aquí podéis venir Y espera A ver conmigo Macarena en Chiapas Me encanta Chiapas Muchísimas gracias, eh Gracias Si le pueden mandar un saludo Por favor A Gabi, a Rodrigo y a Dorian Gabi, Rodrigo y Dorian Un saludo de mi parte Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Es que me ha dicho Chris Que hay más fila Que cuando hemos llegado O sea, no me lo puedo creer Gracias Muchas gracias Qué emoción ordinario Estoy abrumadísima No puedo creer Que hayan venido tantas personas De verdad, eh Lo estoy procesando todavía Muchísimas gracias Creo que es la palabra Que me repito hoy Gracias, gracias, gracias Te lo mereces, Carmen Sí, gracias Todo este éxito ¿Voy a empezar? Sí Claro que Para Alejandra Sí, por favor Muchas gracias Muchas gracias Y que te voy a conocer Igualmente Sí, ahí para la foto ¿Quieres? Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hola Mucho gusto Oh, se llama Maricordes Me encantaré conocerte Encantada de conocerte Mucho más amiga Yo creo Carolina ¿Desde dónde vienes, Carolina? Aquí, por la villa La villa No, por ahí La vaselita Ah, vale Por ahí Creo que no esperabas Para nada Mis mejores sueños La verdad No me lo esperaba Estoy Estoy muy en shock De verdad De verdad Es un regalito de Dios Gracias por apoyarnos tanto De verdad Es que estoy sin palabras Te lo crees, te lo deseo Gracias Hay que le ganas para el Para el siguiente Para el segundo Sí, para el segundo Me gusta verte Igual Igual Listo Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias Gracias Eres muy guapa ¿Qué es tu señor? Muchas gracias Rafaela Oh, gracias Que chula Muchas gracias Muchas gracias ¿Y de dónde vienen? Hecho por mí Gracias De Aragón De Aragón De la villa Como a 20 minutos Es de aquí De la ciudad de México Sí Muchas gracias ¿Qué es para ti? Para Diana Encantadísima Igual Hasta luego Gracias Gracias Encantada Para Patricia ¿Para Patricia? Muchísimas gracias Ay ¿Es tu mujer? No es esposa Ah, la esposa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Viene aquí para que me firme El libro de su esposa Que es Patricia Que es al distribuir ¿Eh? Muchas gracias Bendiciones 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 Gracias Gracias Todas las mañanitas Bueno, ahorita que están aquí Es por tanto que vean la noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo ¿Y qué tal? Yo a lo ordené Antes de que lo hicimos Quería que lo haga No, no, no 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 No, por Dios Gracias Muchísimas gracias Este Me atende Tranquilo Bueno Lo que pasa es que esta Sería Sería para ti, ¿no? Uy ¿Estás bien? Sí Para No Taranza Y yo Ella Me hizo el 21 ¿No? No 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 Si no hubiera sido Para ella No nos hubiera conocido Tres semanas Antes de que falleció Veía sus videos Me dejó rota ¿Eh? 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 Pero No Pero Fue así En el 21 No No Se depende del 21 Entonces Si Debe la primera Para Taranz Sin marco Pues te da Es que siempre Que vienen Unos Pues te sigo Solo Vale Muchas gracias Muchas gracias No te entero Pero me da mucho gusto Con los ojos Igual Muy guapos Por favor Quiero carmen que ha dicho 500 ¿Qué dices? No sé si escucha bien Que gente Aparece No me da nada Nos esperamos Fuerte Para contar Con los ojos No pasa nada Yo me quedo Hasta la última Hasta la lucha Tu bebé Cuida Mucha hermosa Con mi vida No 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 Que bueno Un detallito Una vez Para cruzarte No Mi reina No 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 Tania Puso el nombre Para saber Lola No 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 ¿Qué tal? Le encanta De conocer Angélica Sí Hola ¿Qué más me ha dicho De la bogatura? ¿Por favor? Sí Muchas gracias 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 Viene de Monterrey Familia Yo creo que me trae un regalo De las cifras de mi casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Por favor Pero tu casa es mi casa Acuérdate Gracias 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Por qué es tu cumpleaños? ¿Ah? Un poquito de paquete para Memo, para Menchie y Memo, mira. Gracias. Para Iten, para Lene. Oh, es para nosotros llegada. Este es para ustedes, ¿no? Sí. ¿Lo pongo por ahí? Oh. Para Mateo. Para Mateo. Gracias. Ven, ven lo que es. Ay, es una huella venida. Qué bonita. Muchas gracias. Ay, mira, yo ahí, el detallito. Gracias. Muchísimas gracias. Mira aquí con todo nuestro cariño. Muchas gracias. Ahí te pusimos una casita. La veré luego. Muchas gracias. Qué guay. Ay, muchas gracias. Me encanta. Me la vais a ver mucho puesta. Ahí los cuatro salimos. Muchas gracias. Esto es para Mateito. Encantada. Gracias. Encantada. Ah, ¿sí? ¿Es el 27 de enero? Claro, claro. ¿Puedo ir aquí? Sí. Ah, qué buena de coronita, cabrón. Sí. Adiós. Hola. ¿Qué tal? Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? Sí. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les hice un dibujo a Cris y a ustedes. Inclusive una a Nerea. Mira qué chulo. Muchas gracias. A ver el nuestro. Bien. Qué chulo. Qué chulo. Me encanta. Qué bonito. Muchas gracias. Qué guay. Manuel. Manuel me llamo. Muchas gracias. Saluditos. Muchísimas gracias. Gracias. Ay. Listo. Un abrazo. Gracias, eh. Por tomarte el tiempo a hacernos el dibujo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Para qué sería? Para mí, Roberto. Roberto. Ajá. Quería comentarte algo muy rápido. Sí. Bueno, este año va a ser un poquito complicado para mí. Gracias. Porque estoy luchando contra el cáncer. Ajá. Una de mis ilusiones era poder venir a esta firma contigo. Muy... Gracias por venir. No, muchas gracias a ti. No, muchas gracias a ti. Es una de mis ilusiones. Tu libro. Y espero pronto. Sí. Muchísimas gracias. No, a ti. Listo. Gracias. Hola, Manuel. ¿Qué chico saludaste? Ok. Hazte lo más rápido. Te me hacen tan conocidos que nos vemos ya bien. Oye, tu abuelita, soy el fan número uno. Oh, gracias. Y de tu tío. Ah, mi tío. Estoy enamoradísima de ti. Es un desmadroso. Ese sí, ese sí. Es un relajo. Sí, sí. Y porque en la cama ya se comporta. ¿Qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto conocerlos. Saludos todos. Igualmente. Hasta luego. Siento que es tan breve, pero... Volveremos a ver. Adiós. Hola, ¿qué tal? Ay, no llores. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Ay, no llores. Ay, madre mía. No llores. Guau. Listo. Gracias. ¡Hombre! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucho tiempo. Chicos. Gracias, eh. Siento que sea tan breve. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Montes. Y... Ya no me he creado. Bueno, ya le dije a Cris. Ajá. Que le hagas a ver si por tener a mis 15 años. ¡Uy! Por supuesto que sí. Vamos a ver. Gracias. ¡Dame muy pronto! Eh... Me encantaría. ¡Ana! Queríamos ver si quieres ser sus padres. ¡Uy! No sé. Mucha responsabilidad. ¡Qué locura! Déjame decirte la invitación. Bueno, no es mi invitación. Pero él tiene el contacto. ¡Ay, qué bueno! Sobre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Ostras! ¡Gracias es! A mí me encantaría, de veras. Siento que sea breve, eh. No sé, entonces me encanta gente que quiero que les salgan aquí todos. ¿Qué onda, amigo? ¡Qué locura! ¡Hola! ¿Qué pasa, Cris? Vengo a haceros compañía para que no... No estéis tan solos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Es un placer. Empiezo de aquí para allá, eh. Un placer. Amigo. Cris. Muchas gracias por venir. Ya sabía. El 121. Aurelio. Aurelio. Ah, ya te enseñé la foto. Muchas gracias. Los primeros tacos de barbaco de tus sobrinos. Exacto. Sí. Voy a ir para allá, ¿vale? Cris. El papá de Mateo. ¿Cómo estás? El papá de Mateo. El papá de Mateo. Hola. Muchas gracias. ¿Quieres una fotito? Claro que sí, Cris. Muchas gracias. Eso. Rápido. 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 No te desformen. No te desformen, por favor. No nos vamos a ir. No te... No. ¿Vale? Ahí. Ahí. No nos vamos a ir, eh. Cris. Ahí dentro no para, Carmen. Va con la muñeca así, eh. No te desformen, por favor. Todos en la filita que voy para allá. ¿Voy para allá ahora? Sí. No te desformen. Hola. No te desformen. Hola. Ahí voy. Háganle caso a Ashley, pobre. Sí, sí. Ya voy. Me la voy a llevar. Ahí voy. Estoy ahí dentro, ¿vale? Ahí estoy ahí dentro. Ahí. Sí. No te desformen. Hay que formarnos. Si quieres una firma, hay que formarnos. Un abrazo. Espera que está llorando. Sí. Sí. Qué bueno con la foto. Toma foto. Gracias. Gracias. Ahí. Ahí nos vemos, eh. No te preocupes. Me voy a esperar. Me voy a... Hay que formarnos. No te desformen, por favor. Ahí, por favor. Ahí. No, hay que formarnos. No, hay que formarnos. Nos vamos a tomar todas las fotos. Hay que formarnos. No me voy, eh. No me voy. Ahí voy. Que Ashley me va a matar. Cris, Cris. No, ya. Vamos. Cris. Positivos, eh. Todos. Muchas gracias. No me voy. Me voy a quedar hasta el final para hacer fotos y todo. Ok. ¿Vale? Muchas gracias. Hola. Cris. Somos un club de paz. Ay, muchas gracias. Hola. Fotó la foto. Ahí, ahí, ahí. Dos. Tres. Ahora nos tomamos fotito. Ay, chicas. ¿Cómo está? Bien. Ahora no me voy. Adiós. Adiós. A ver, una solita. Hola. Un solito. Déjame sacarle una selfie contigo, hijo. Pues mira, Slim, mira, Slim. Eres la reencarnación de un amigo que tuve que era igualito a ti. Saludos a Dani y a Jimena. Te queremos un montón. ¿Qué dices? Hola, la película. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, ya. Sí, es una foto. Gracias. Gracias. Listo, ya voy. Y solo algo. Nunca cambien así de bonito. Muchas gracias. Ay, para que salga bien contigo. Los veo en la noche. Ahí, listo. Cris, ya no se puedo. Ya vine desde el fin de la fila y ahorita no se puedo. Ahí voy. Espérate. Listo. Ya, ponte ahí. Whisky. No, gracias, amiga. Nos vemos pronto. Sí. Eso. Sí, sí. Ay, qué guapo. En la edad de Mateito. Por Dios. Claro, nos tomamos la foto a ver. Muchas gracias, familia. Una foto a la Carmina allá arriba. ¿Te la puedes entregar? Claro. Vamos a abrir una pucharita con el nombre de Ersan. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Una potencia. Ya, ahorita. No, ya. Porfa. Es que nos despedimos. Estamos en WhatsApp. Ahora nos vemos. Mateo lo está buscando. Ahora, ahora, ahora. Te voy a ver en Oaxaca. Ahí nos vemos, amigo. Para encontrarlos es un tema. Listo. Gracias. Gracias. ¿Me va a hacer en una hora? ¿Y tal? ¿Y tal? Por supuesto. Porque las primeras semanas que salió, yo lo compro. Ambre. Saludito, Silvia. Gracias. 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 Hola, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Oye, muchas gracias por incentivarnos a la lectura, eh. Es algo perfecto que hagan su cara. Qué guay. Sí. Y sobre todo, muchas gracias, eh. Sí, sí, sí. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Librerías Gandhi. A todos y cada uno de vosotros porque estáis haciendo también posible que haya organización y que todo el mundo, pues, consiga su firma y consiga su fotito. Así que gracias, gracias desde aquí. Hola. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Hola. Gracias. Gracias. Ella nació en Madrid. Hola. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, tú eres español, ¿verdad? Sí. Y papas mexicanos, ¿no? Ah, sí. Y papas mexicanos, ¿no? Ah, sí. Tiene la doble, ¿no? Muchas gracias por venir y por esperar y te verás. Listo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Edgar. ¿Ven? Sí, lo que estás viendo, pero... Habrá otras ocasiones. Claro que sí. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Por favor. Es para mi sobrino. Es para mi sobrino. Para mi sobrino y para mi hermana. Claro. Están en Cancún. Ellos lo siguen mucho. Y son Nafi y Yamil. Yamil, por favor. Claro. Entonces, ahorita están siguiendo la transmisión en vivo desde allá. Qué guay. Entonces, están muy emocionados de que nos están viendo ahorita. Muchas gracias. Muchas. Pues aquí va el libro. Hasta Cancún. Hasta Cancún, por favor. Muchas gracias. Y todos para ellos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Rafaela. Encantada. No sé si tienes un papá. Ah, ¿estás un papá? Es un papá. Pero no puedo decirles que trabaja. Ah, de acuerdo. Para Rafael su papá. Listo. Lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Hola. Un momento. Ahora cuando no apura. Espera. ¿Para qué sirve? Ahora rápido. Gracias. 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 Listo. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Para qué sirve? Atenea. 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 Listo. Gracias. Gracias, Carmen. Hola. Qué encantada. ¿Para qué sirve? Para Elena. Gracias por venir, eh. A ustedes, gracias. 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 Hola, Peque. Hola, Peque. Hola, Peque. ¿Cómo te llamas, amor? Muchas gracias. Un besito, mi amor. Hola, Peque. Choca. Esto. Ahí. ¿Y quieres que le mande un saludito a alguien? Sí, para mis hijos que cumplieron años. Y se llaman... Jose Orlando. Jose Orlando. Y Emilio. Y Emilio. Luis Antonio. ¿Y? Luis Antonio. Luis Antonio. Saluditos y feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, familia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Hola, ¿qué tal? Ana. Sí. ¿Es la 74? Sí. ¡Guau! Gracias. Gracias. Guadalupe. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Carmen. Aquí. Un saludito para los hijos de Guadalupe, que se llama... Ángel Ali. Ángel Ali. Itzel Villalobos. Itzel Villalobos. Itzel Villalobos. Itzel Villalobos. Blanca Isabel. Blanca Isabel. Mis dos nietos. ¿Y cómo se llaman? Un besito para todos vosotros de mi parte. Gracias. 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 Hola. ¿Puedo tomar una foto? Muchas gracias. Gracias por esperar, ¿eh? Sí. Hay mucha gente. Gracias. Muchísimas gracias. Hola a todos. Ándale. ¿Para quién serías? Para la pinta vaca. 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 Tenemos vaca. Tenemos muchas ganas de conocernos. ¡Mira, Pichuil, Gloria! Se me iban y se me iban así. Vaca... Con uve. Con uve, perdón. ¿Y todo junto? Vaca Rivas. Vaca. Yo soy Rivas. Y Rivas. Vale. Saluditos a sus pepes. Gracias. Estas son distribuidoras. ¿Ah, sí? Es una vela. Es una vela. Es una vela. ¡Guau! Huele súper bien. ¡Guau! ¡Miren! Las acellas. Muchísimas gracias. Es una vela cruzana. Una vela cruzana. Muchísimas gracias. 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 Y estos son panes dulces. Porque dicen que es para que brindemos después de la firma. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! Mi mamá lo prepara. Por favor. Tenemos mole, Carmen. Tenemos mole. Solamente que... No sé cómo se prepara. Ya no salió la receta. Sí, te lo voy a pasar por Instagram. Porque mi mamá lo prepara. ¡Muchísimas gracias! Es desde cero. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Elia. Elia, gracias por el mole. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te voy a escuchar para... ¡Claro que sí! Muchísimas gracias. Y la foto. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluditos para su esposa! ¡Letitia! ¡Que nos quiere mucho! ¡Mua! ¡Saluditos para ella! ¡Que seguimos desde todo el embarazo! ¡Ya te conocemos! ¡Ya sabemos! ¡Sí! ¡Está hermosa! ¡Gracias Rocío! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué gusto para Mariela? Mariela. Mariela. Déjame decirte hermosa. Tengo mucho que agradecerles porque han llenado mi vida. Mi marido va a cumplir los años que ya partió de aquí. Y mi vida lo han llenado ustedes con todas sus aventuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo! ¡Todo a su amor! ¡Ay! ¡Me hace sentir que somos familia! Es que lo somos. Yo por eso digo siempre buenas familias. Es que sois parte de la familia. Sí. Gracias por hacerte aquí. Y te acompaño hoy. Muchísimas gracias. Hermosa, déjame decirte que eres hermosísima. Como mamá, digo que está súper recuperada y súper bien. Muchas felicidades, mi amor. Siento que te orgulloso de la gran mujer que eres. ¡Guau! Muchas gracias. Pero mira, ven. Muchas gracias por venir. A ti, mi hermosa. Nos vemos en el cuarto. Ok. Hola. Me encantó. Muchas gracias. Muy bien. ¡Agrumada! ¿A poco? ¿Qué tal la emoción? ¡Guau! ¿Sí? Estoy que no me lo creo. Es que han venido a tantas personas. ¿Y a qué? ¿Estás tan tonto? Eras muy creadora, ¿eh? Sí. Todos tus sueños están haciendo verdad. Es gracias a vos. Gracias. Buenas. Yo te veo desde la pandemia. Desde que inició la pandemia. Mientras estuvimos... ¿El principio? ¿El principio? Sí, sí. Desde que estaban en su casa. Y cuando les espantó el gallo. Sí, sí. Eres de los veteranos. Ajá. Desde ahí los digo. Que mi mamá los quiera mucho. Siempre. ¿Para quién funciona su nombre? Hortensia. Hortensia. Saludos. Y sería para... Nacho. Nacho. Nacho yo. Un beso. Gracias. Y gracias a vos. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. ¿Listo? Gracias. Hola. ¿Cómo están? Hola chiquitín. Hola. Gracias. ¿Para quién sería? Cara. Enrique Montoya. O sea, que viene la familia completa. Sí. Qué guay. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy contenta. Hola. Hola. ¿Para quién sería? ¿Para Carla? Sí. Igual. Me están esperando a leerlas. Espero que lo disfrutes. Ay, me va a encantar. Yo soy de esos comelibros. Así que venga. No te preocupes. Gracias. 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 Es una estrella tu bebé, la verdad. Es una estrella completa. Gracias. La verdad es que está muy despierto, eh. Para ver si tiene. La verdad es que sí. Pero eso es señal de que va a ser igual inteligente que sus papás. Ay, muchas gracias. Porque cumplió. Muchas felicidades por su compromiso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por esta gran obra. Gracias. 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 ¿Qué tal? Hola, Rafael. Hola. Y Lupita. Para Rafael y Lupita. Sí. Por favor. Hola. Hola. Amor. Listo. Ay, con un perrito. Qué guay. Hola. ¿Qué tal? Sí. Está cerca de mí. A ver. Hola, perrumpino. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Esa es cara. Bien. Alguien fotó . Gracias. Esa es cara. Gracias. Un, tres. Gracias. Diosita. Un, pasajor o sombrero. Fíjense. Muchísimas personas fuera. Vamos por el 90. Muchas gracias, Jojín Teratui. Te lo voy a venir. Te lo voy a venir. Te lo lo voy a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias. Muy bien los vestidos, eh. Gracias. Excelente. ¿Qué tal? Hola Qué gustazo Un gusto también ¿Qué guante de Mateo es? Sí, se porta muy bien Mira Mira al cielo, Dios mío Gracias Gracias Muchas gracias Sí Te la voy a firmar Voy a firmar la primera camiseta Listo Muchísimas gracias Ya estoy Se caras conocidas Sí Hola Muchas gracias por venir La mamá Por supuesto Felicidades Mucho Este es el libro de mis 5 años Nunca he tenido la oportunidad de que me lo puedes dedicar Hombre, por supuesto Buenísimo Este es el libro de los 15 años Sí, es Baite de los 15 años Pero era con Y, ¿verdad? El tuyo Yo pregunto porque sé que Te puede engañar Muchísimas gracias por venir, Chile Gracias Ya Para nuestro canal de la Junta de Reloj Valdez Vamos a poner en un cuadro Y así Es verdad que tenéis canal de Youtube Así que ya sabéis chat Pasen a su canal Y a la familia Valdez Barrio en el corazón Muchas gracias Felicidades Y por esta hermosora del 15 Nos veremos en otras ocasiones, ¿eh, chicas? Sí Hola Muy buenas, un gustazo Primer día Primera vez Encantada Encantada Es más precioso Creo que Mateo Muchísimas gracias Seguro Vamos a un mensaje Vamos a la boda Gracias Merea, qué guapa estás Gracias Para María Gracias a ti Gracias a ti Le vas a tomar una boda Gracias Gracias, que estés muy bien Hasta luego Siento la espera, ¿eh? Voy rápido Y calmado que puedo Claro Más que Todavía estás saliendo de tres horas No me odias Muchas gracias A ti Muchas gracias Muchas gracias A vosotros por venir No sé Vamos ¿Sería para ti, ¿no? Pues sí Ya lo empezaron bien Hay una parte donde el coro se queda parado Atorado ahí Sí, sí Y sabes dónde lo ubiqué ahora que se fueron a la nieve Que te quedaste que ya es crisis, pero ahora se lo he hecho Pero eso es la inversa Y yo digo, ¿no? Gracias 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 Es que me está recomendando una novela con nuestra trayectoria Una novela romántica que pase por donde hemos pasado por México Listo Muchas gracias Muchas gracias ¿Para Ana Cruz? Sí Y aquí instalada en el video Sí Hola Hola Muchísimas gracias por estar aquí Por eso los doy también Gracias Creo que todos los que nos seguimos somos así como que en mi caso me siento la tía Tiene muchos tíos y tías, es cierto Sí Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias, eh Por la firma y por todo Igualmente y también Zona Mira ¿Qué tal? ¿Cómo estás a conocerte en persona de verdad? Sí Sí Uno se queda cayendo, sí Me ha gustado tu guallabera, eh Es el que ahí traía el segundo, pero yo se la cambiaron Sí Gracias Yo tengo el azul y el negro. Sí, son cómodas, son los mejores. Sí. Listo, ahí está la fin de la zona. Gracias. Si te quieres. Muchas gracias. Ahora, hace un segundo, el número de comillas. Muchas gracias. Gracias, Irika. Es que a mí me encanta. Yo, madre. Muchas gracias. Sí. Me inspiraste y voy a escribir. Hombre, por supuesto. Así es bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Mujeres, madres. ¿Me dejas un momento el boli? Gracias. Muchas gracias. Y éxito con tu vida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a andar por nuestra vez. Tranquila. ¿Para quién sería? Para Fernando. Aquí. Directamente de la capital de la pirotecnia. ¡Túltepe! ¡Qué guay! Son los toros de fuego, ¿no? Exactamente. 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 Listo. Muchas gracias también. Gracias. Maru y Rubén. Gracias por la espera, de veras. Encantada de conocer a ti. ¿Para que te pones a Marco? Claro. Listo. Gracias. Encantadísima de conocerte, Maru. Gracias. Encantada. Hola, ¿para quién seguir? Para Karina y Beto. Karina y Beto. Karina y Beto. Gracias. Gracias. Ay, qué mona. Gracias por venir. Es un álbum para ustedes. Estábamos... Esperábamos poder verlos el visione. Es un álbum. Pero esto se los explica. Espero que les guste. Voy a poner aquí, que es de Karina. Sí. Eres increíble. Gracias. 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 Es fascinante. Y cada día más despierto. ¿Te dedicaba a mis chicas? No, pero... Que están en Canadá. Que te están viendo a todos. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Allá nos mandaron a nosotros. Hola, prima. Y aunque quieras, aunque quieras que los veas. ¿Esto sería para toda la familia de arriba? Sí, en vivo lo tenemos. Allá lo tienen. ¿Por qué Arizona? Por la ubicación. Por donde era. Como sucede todo en Arizona y así. ¿Avisión ha estado subiendo? Sí. Ah, sí. Mis papás son nuevos seguidores. Los seguidores, los invitaron. Los metiste ahí para que vieran los vlogs. Muchas gracias. Todos ya los vemos. Así que ellas ahí están en Canadá. Y nosotros los vemos desde aquí. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un gusto, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía. Muchas gracias. Madre mía. Qué locura. ìLlalga. No está falta. Felicidades. Gracias. Gracias. Vienen de España. Que os dije que me he mudado el 17. Y venía leyendo la de la vida. Qué guay. Yo acababa y me están ganando. Qué guay. Me alegro mucho. Oh, gracias. Es mi cumpleaños. Es su cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Jopay, gracias. Muchísimas gracias a ti. A vosotros. Feliz cumpleaños de nuevo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Para quién sería? Miria. Muchas gracias por poner a nuestro país llenado. Gracias a vosotros por ver los videítos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Gracias Cecilia por venir. Por venir otra vez. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Me encanta! ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Muchísimas gracias por venir, chicos. Sí, claro, claro. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Hola! ¿Qué tal? Igualmente un gusto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, eh! ¡Madre mía! ¡Forever! ¡Mira que yo me esperaba gente, eh! ¡Ajá! Yo era de las que decía ¡Va a haber gente! ¡Pero tanta! ¡Muchas gracias! ¡Yo quiero salir! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa con su papá ¿Cómo están? ¡Hola, Pequé! ¡Ay, qué bonita! ¿La fotito? ¡Sí! ¡Ay, por qué! ¡Qué linda! ¡Ay, muchas gracias! ¿Una fotito? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Hola, bebé! ¡Mamita! ¡Ay, qué chiquitita! ¡Me voy a comer una! ¡Uy, hola! ¡Ay, gracias! ¡Y ahora te mandame! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Familia! ¿¡Esto es para mí, Pequé?! ¡Ay, muchas gracias! ¡No hacía falta! ¡Con que vinieras, ya está! ¡Muchísimas gracias! ¡Mamita! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, familia! Amilia, dame otro abrazo. Me la como. Qué linda. Muchas gracias, eh, de verdad. Gracias por venir. Ay, qué bien. Yo estoy fatal. Pues muchas gracias por venir y por la espera, eh, de verdad. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me gusta. Igualmente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la espera. No, no es una sorpresa que se regresaron ustedes también. Pensamos que ya sigan a que ahora que hoy tenemos. Somos un poco pícaros. Hola. Para ti, para Itali. Uff, nos eran más chilaquiles. ¿De morda o verdes? No, no, verdes, verdes. Ah, perfecto. Muchas gracias, Nereita. Gracias a vosotros por la espera y por todo, eh. No, ¿eh, qué? Por unas gotitas, Nereita. Claro. Muchísimas gracias, eh. Voy a dejar los regalitos. Hola. Hola, hola. Gracias por venir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, encantada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Habemos traído una foto? Claro. Gracias. Gracias por venir. Igualmente. Gracias. Les traemos algo y ya les pude. Ay, muchas gracias. Voy a subir la bolsa esta ahí arriba porque es para meter los regalos. Madre mía, ¿cuántos regalos habéis traído, familia? No hace falta, de verdad. Os lo agradezco, pero solo con que vengáis. Buah, estamos súper agradecidos, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué es? ¿Para quién sería? Para él. Sí, por favor. Muchas gracias, Ciri. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? No te preocupes. Es para Luis. Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Raimundo sería. Sí, por Raimundo. De acuerdo. Ay, ¿qué tal? Aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí. Listo. Muchas gracias. ¿Es para Mateo? ¿O para nosotros? Oh, para todos. Hay que compartir en esta video. Hola. ¿Ahora te los firmo? Ay, María. María, ¿qué tal? María. María, ¿qué eres? Si no tenemos los videos, los espero siempre. Gracias por apoyarnos. Claro. Y todos estamos ahí. Y el dolos, ¿cómo sigues de tu pierna? Muy bien, ya. Poco a poco, pero ya. Esperemos que no se vuelva a salir. Listo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte de nuevo. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Espera, voy a ponerte el nombre para que sepamos que es el tuyo. Sí. Madre mía, Carmen, muchas cosas. Guau. ¿Itha? ¿Vale? Pero es que a mí me están dejando más por aquí. Esa es tuya, Nerea. Ven que te pongo nombre. Mira. Nerea. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Es tu Itha? Sí, ese también. Estuvimos con usted que se llamaba. ¿Le pidió más de más bien? Pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Y le están con su letalito. Sí. Muchísimas gracias. Guau. Muchísimas gracias por venir a Mateo. Muchas gracias. Uy, que rufla. Uy. Bueno, bueno, bueno. Muchas comidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Evelyn. Sí. Me encanta ser hombre. Listo. Gracias. ¿Qué gusto es? Mira. Mira. Mira, que le hiciste otro peque. Ay, qué bonito. Es la verdadera de muy bonita que es. Ay, ¿podemos recrearla? ¿Cuánto es? ¿Tienes? Tienes cinco. ¿Ah, cinco? Sí. Entonces, ¿cuatro y medio? Sí. Qué fuerte. Listo. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Adiós, chiquitín. Adiós. 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 Sí, sí, sí. Sí, no te preocupes. El nuevo outfit. Listo. Gracias. Gracias. ¿Sería para Ricardo? Sí, por favor. Madre mía, qué locura. Son casi las siete. Qué tan mal. Cansadísimo. No, no, yo tengo fila, ¿eh? Solo me preocupa más que son las siete. Y hay muchísima gente y hay mucha gente fuera y van a cerrar Candy. No sé cómo lo vamos a hacer. Madre mía. Guau. Gracias por venir, Ricardo. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adriana Molina. Sí. ¿Qué haces que era la de conceso? Me alegra mucho. Eso, ¿eh? Que valió la pena la espera. Guau, porque... Bueno, me ha hecho un halago. Me ha dicho, valió la pena la espera. Sí. Espero que sí, porque están siendo, pues, momentitos muy breves con vosotros, porque hay muchísima gente de todo corazón. Quiero atenderos a todos, que os llevéis, pues, una grata experiencia aquí firmando y que, pues, tengáis una fotito con nosotros. Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal a ver? Mayanil. Disculpa. Y va a poner como hombre y digo, ahora estoy conmigo. Gracias. Ay, está temblando. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y va a ir bien. Guau, 115, Carmen, por ahí. Guau. Pero creo que la firma ya 200. Qué locura. Sí. ¿Eh? Sí. Un montón de computadora. Y vais entrando, me dijeron, de 15 en 15. Para no... ¿Y queda mucha gente detrás? Sí. No pasa nada. Lo conseguiremos. Listo. ¡Madre mía! ¿Qué quieres? ¿Ustedes son un malla? A mí se comen octógrafos. ¿Cómo? Madre mía. Es de cierto, es para ustedes. ¿Qué dices? ¿Es para los otros? ¿Chocolate? ¿Qué dices? Ya he enseñado que ponen gel, se la azúcar. ¡Madre mía, muchas gracias! Yo me lo he creído, ¿eh? Yo te iba a estar en el octógrafo. Guau, gracias. Es la caja de chocolate más grande que me han regalado en mi vida. Es gigante, ¿eh? Es de Casa Sunworks. De mi amigo Carlos Eslí. Carlos Eslí, en su malla. Quería comprarme una caja de chocolate sin que trae la historia de la calle que está atrás del Sunworks. Tiene una historia. Pero vi este genón, mejor esta. Ya que se la terminen, la puedan enmarcar. Chicos, ¿qué te gusta en la siena? Muchísimas gracias. Hola. Hola, Karina. ¿Qué tal? Bien. Hola, hola. Gracias, Vicente. No sé, de verdad, no tenías por qué. ¿Diste? Chocolate. La voy a ayudar, ¿eh? Me la voy a ayudar súper bien. Son cuatro. No me ha venido en mi voz. Osnín. Nos lo estamos pasando súper bien, ¿eh? Vamos a esperarnos fuera. Que hasta hay que explicarme. Hasta hay que explicarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, los de fuera que sacan una cola. Mercedes, encantada. Mercedes. ¿Como tu abuela? Sí. Sí. Su abuela es Mercedes. Yo creo que era la única. No me lo puse. No. No, qué va, qué va. Yo creo que esto me está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, me acaba de dar un regalito. Para Mateo. Ay. ¿Y tú eres Shady o Nancy? Shady. Shady. Nani. Nani. Muchas gracias. Para familia Baster. Muchas gracias. Sí. Este es para ella y para Cris. Oh, gracias. Un abrazo cariño. A ver. Para los suyos. Sí. Y el libro. ¿Para vosotros dos? Sí. Mamá, un poquito oímos. Hola. Le hola, mi amigo. Gracias, familia. Adiós, pequeñeja. Chao, chao. Hola. Chao. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Para Mateo y para el Juan. Ay. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a poner aquí, Mateo. Muchas felicidades, Karina. Muchísimas gracias. ¿No la damos la foto? Sí. Gracias. Gracias, gracias. Qué fuerte. Y ha avisado con muy poca razón. Es que uno quiere. Y se lo voy a comprar, pero te lo estoy enseñando. Así que tú quieres escribirlo. Sí. Qué guay. ¿Eso es un libro? Sí, son ocho. Yo soy Niti. Aquella es Niti. Ah, vaya. Hola. Dile, me encanta Mateo. Gracias. ¿Para Sandy, sería? Sí. Sí. Chocando. Olé. Muchísimas gracias. Dile adiós, dale un abrazo. Esto. Gracias. Gracias. No, no, al contrario. Muchas gracias. Sí. Pásate, mi amor. Pásate, mi amor. Sí, mi amor. Uy. Gracias, hermano. Nosotros nos encontramos en los tacos de barbacoa. ¿Te acuerdas? El primer día que salimos a comer. Sí. ¿Qué? ¿Queréis le hicieron la sobada? Ah. En sobador. Gracias. Gracias. Los primeros taquitos. Gracias. Hola. Hola, qué gusto. Qué gusto. Sí, mis ojos. ¿Para Eric, sería? Para Eric, por favor, sí. ¿Qué dices? Madre mía. Para Cris, para Anerita, ya le di lo que ustedes citan. Ah. ¿Qué dices? No puede ser el mujer. No, no. No, no. No, de veras. No, de veras. Voy a llenar la librería de regalos de. Guau, qué loco. Listo. Muchísimas gracias. 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 Uh, amigo. Un bonito nombre. ¿Verdad? Gracias. ¿Escapalás? No, muchas gracias. ¿Verdad? Listo. Gracias. ¿Espermín? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Madre mía, cuántos dulces haces. Madre mía. Madre mía. Nosotros somos una ciudad muy chiquita de ahí de Michoacán, siempre que van para Guadalajara pasan de una de nosotros. Ah, sí? Pues vamos a ir a Michoacán. Muchas gracias. Para que los prueben y, pues espero que les gusten y les trajemos una canasta. Y si un día pasan por ahí. Guau. ¿Cómo se llama? La Piedad Michoacán. La Piedad. Vale. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gustazo. Hola, encantada. ¿Cómo somos? Soy familia. Sí, encantada de conoceros. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Soy yo para José? Para la familia. Gracias por venir en familia, tú. Hablamos así. Qué loco. Gracias. Gracias, chicos. ¡Vengo de un hombre! Son velas. No. ¿No? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tengo suena. Qué joven. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto con mi hermano. Sí. ¿Para Jessica sería para ti? Sí, para mí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por venir. No, hay que traer. Muchas gracias. 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 Pero, pues, sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene crisis el cable? ¿Para qué? ¿Para buscar? Mira, Islan, se lo ha regalado Sandy y su hermana, ¿vale? Que ha venido aquí para que se lo firme. Y se lo ha regalado su novio a Sandy el 14 de febrero. Sí. Sí. Gracias. 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 ¿Hacemos una foto? Claro. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Vamos con el 132. Yo creo que ha firmado más, ¿eh? Muchas gracias por volver a verte. ¡Qué guay! Hola, mi hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que joven. Sí. Ay, Dios mío. Hay muchas cosas tan jóvenes. De la familia Áviles, que nos ha hecho una invitación para comer tamales. ¿Aún no hemos comido nosotros? ¿No? Pues mira, me lo voy a guardar, el número y... Y a probarlos. Gracias, chicas. Gracias. Gracias por venir. Un abrazo. Sí. Y al papá, ¿no? Que la llevó a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué venís en familia. Mamma, ¿cuántos nenes? Hola. ¿Cómo se llaman? ¿Aven? ¿Saleo? ¿Mateo? ¿Mateo? ¿Eres Mateo también? ¡Qué fuerte! Se llama como mi hijo. ¿Y? Salvatore. Salvatore. No sé que aporte tampoco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es por eso? ¿Qué dices? Me gusta, me gusta. Y captaba la experiencia. ¿Y la foto? Para allá, ¿no? Sí. Gracias, familia. Muchas gracias. Adiós, Mateo. Adiós. ¿Ya mejor de la rodilla? Sí. ¿Qué mamá, verdad? Gracias, Issam, que estén bien. Igualmente. Cuidados. Gracias. Mira, te traemos un presente muy, muy, muy especial. ¡Uf! Mira, la mandamos hacer especialmente para ti. ¡Ay, qué dices! Es una tajita. Sí, pero ve lo que trae. O sea, lleva la mitad de esta bandera de España y la otra es la de México. Y pone signos y romántico. Y Rumanía también. ¡Ah, lleva Rumanía! ¡Ostras, es verdad! Está aquí. ¿Lleva a todas? Aquí, España, México y Rumanía. ¡Eh, muchas gracias! ¡Qué chulo! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué piensas a vosotros? Qué guapísimo, Mateo. Gracias. Hola, ¿cómo te haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se volvieron también? Muy gusto. Acá el primo también. Sí. Teo, igual que yo, pero es mi primo. ¿Para quién sería? Para mucha gente acá. ¿Quién es un...? Que es mi hermana y mi sobrina. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saluditos a la comida. Hola. Primo. Un poquito. Un momento. Alberto, ¿por ahí le pones? Aquí. Ah, sí, perfecto. Claro, es que hay que aprovechar. Nos hacemos una foto. ¡Ay, que está temblando! Sí. Estamos, guapos. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ti. Gracias. Estoy bien, gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Señor para el juro? Sí, así es. Te habían dejado el libro apartado, ¿eh? Sí, sí. ¡Eh! Tienes bien reservado. Sí, sí. De hecho, cuando lo quieres comprarlo, no alcance. Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, hola. ¿Qué tal? Ay, hola. 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 Oye, se llama Violeta, ¿eh? Gracias, es muy bien. Entonces, el final, ¿te gustó al final? Sí, porque deja ahí, te voy a dos paileos. Un nuevo cachondeo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ahí tengo. Muchas gracias. Uy, ¿esto es para Mati? Ay, qué nos ha traído para todos. Muchas gracias. Y nos ha dejado aquí en la pregantina, así sabemos quién es. Gracias. Muchas gracias. Hola. Ya me lo habías filmado, ya casi estoy por terminarlo. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora sí, que es el otro, ahí donde quieras. Esperando a que haya otro próximo libro, por favor. A la trapa. Sí, último. Al final. Yo voy a trazar a trapa. Tranquil. Muchísimas gracias. Listo. Hola. Hola, ¿qué tal? Te encantaba. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A ver, hija. Así como ellos le hacen. ¡Ey! Ya está. Muchas gracias. Lo mejor para este año. Gracias. Muchas gracias. ¿Para quién sería Giro? A ver. Es el segundo aquí. Ah, ¿es el segundo? El primero fue un regalo. Y este va a ser para mí. Qué guay. Gracias. Gracias a ti. Hola. ¿Y está? ¿Todo? Sí. Hola. ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? No, 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 no. Mateo. ¿Tú también? ¿Cuánto me lo traguen? ¿Mateo? ¿Qué guay? Ah, no. ¿Qué guay? Mira, Islan. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Olé! Gracias, amiga. Cuidate mucho. Hasta luego. Felicidades. Gracias. 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 Para Lore, ¿y tú eres? Lucy. Lucy. Sí. Y a ver, ¿cuántos años tienes tú? Lucy. Ocho. Ocho. Y pronto nueve. Madre, ¿qué guay estás? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué son? Son jugotacitos. Muy bien. Hola. Sí. Sí. Por lo que se me ha ido contigo. Gracias. Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Bacu, Castañeda, un saludito. ¿Y ustedes? Y estoy aquí con Rosa. Gracias. A ti. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar ahí formada tantas horas. Gracias. Muchas gracias. Ah, con Z. No, mi nombre no va a poder escribir. Ostras. Es con Z, ¿elis? ¿En carácter? Sí. Te lo le letreo. Es con A. Jacqueline. Ostras. Sí, es con Ligadito, ¿eh? Y si te lo le doy lo completo, está peor. ¿Aquí? Sí, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Te lo presto, ¿por qué? Ah, claro, ¿no? Claro que sí. Vale, aquí, aquí. Y con mucho cariño para... Ah, Jocelyn. Qué bonito. Pues, encantada. ¿No te sorprende esto? Encantada, Jocelyn. Y Jacqueline. Son bonitos, ¿eh? Sí, son preciosos. Son muy bonitos. ¿A que sí? Sí, yo me he ganado el, pero ¿por qué es que no puedo venir? Claro. Aquí está familia. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Pero, mire, es que lo voy a tener un aplauso. ¿Y de boquitos? ¿Para quién te sorprende lo que tenemos que hacer? Para Salvador. ¿Tú crees que quedará más personitas? Yo me esperamos. ¿Tú crees? Wow, no me lo puedo creer. Ya, ya, ya casi. Ya casi. Hija, es que veo el final. Es de la fila. ¡Ah, qué padre! Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya son todos? Sí, ya son todos. No, no, porque... ¿Cuántos se damos así solo por...? A ojo piojo. 138 más 50 más 200, 346, 189, 200 personas. Madre mía. Muchas gracias. Pero de fichas. De fichas. Sí, 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 sí. ¡Ostras, qué fuerte! No me lo puedo creer. ¡Hola, señora! ¡Se logró, Quiero! ¡Se logró, sí! Muchas gracias. ¿Es para Mateo? Muchas gracias. ¿Qué parte de qué? Claudia. 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 Claudia, te arreglamos. ¿Listo? Voy a apuntar aquí que te aplauda. Sí, muchas gracias. Para darnos. Para darnos. Con dos enas, con dos enas, con dos enas. Sí. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hola, Carmencita. Hola. Muy buenas. Sí, es que estoy aquí. Hola. Claro que sí. Yo te afirmo. Hoy me siento paulosa. Mira, pómela en la espalda si quieres. Vale. Me llamo Claudia. Mira, lo hice grande porque, claro, como la playera es un poquito oscura. Romantic Corner, con amor para Claudia. Y justo está en donde está bolosa. ¿Bien? 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 Sí, 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 sí. Gracias. Gracias, José. Me llamo. Igualmente. Sí. Hola, ¿es una hermosa hermosa? Sí. Hola. Qué buena. ¿Cómo te llamas? Frida. Frida. ¡Ay, qué bonito! ¿Quiere, un sabidurito a Camila? ¿Camila, prima y el papá? Daniel. Daniel. Este, quería conocerte. Conocer a Chris. Lo seguí con el de este año. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Solo para los que te llamas. Yo te llamas. No, y la verdad es que... Las horas y horas de espera. Y, pues, quería conocer a Ita, quería conocer a Andrea. Quería conocer a Mateo también. Yo también. Aprovechándome en esa familia. Y, la verdad, soy paciente. Entonces, como no... Me estoy dedicando a Yesica. Cuando tengo tiempo, soy para América. Por la ambulancia, por las noches, por las noches. Es un súper papá. Cuando puedo ahorita, cuando puedo, siempre les pongo las cosas. Lo menos que... Hombre, se los viven muy unidos, ¿eh? La verdad. Muy, muy unidos. Tienen una filmita, un papelito... Y la foto que queráis. Foto. Ahí tiene una foto contigo, ¿eh? Va a ser ya. No pasa nada, tranquila. Aquí está. Una fotito. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias por venir. Hola. Hola. ¿Qué tal, Piqué? Mamá, mira, cuántos niños han venido. Hola. ¿A qué también puedes llamar? Luis Enrique. Luis Enrique. Un saludito de mi parte. ¿Es para Michelle y Luis? Sí. ¿Para los dos, no? Sí, para los dos. Listo. Muchas gracias. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya me firmaste? ¿Ya te firmé? Ay, mira. No lo recuerdo aún. Perdón. Muchas gracias. Hola. Oh, qué bonita, Matío. Oh, qué bonito. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, familia. Hola. Sí, claro, claro. Viste que estuviera en presidencia desde septiembre. Y no podía verlo. Dios. Bien se hizo. Qué guay. Qué rico. Chocada. Muchas gracias. Y sería para Luis. Gracias por esperar, ¿eh? Gracias por esperar. Gracias a ti. Claro. Siento que no te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Ahí está. ¿Pero te lo ha firmado? No. Ya, ya, ya. ¿Pero te lo firmé? ¿Ah? Pero es que la vota cuando yo pase se dispersaron. Se dispersaron ustedes. Va al ponte por tu lado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias a vosotros. Hola. Nada más a mi cortito. Claro, por supuesto. Desde el odio, en la casa. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Un placer. Igual. Gracias. Gracias por venir. Y ojalá te tocan el sorteo. Así también va. Exacto. Te lo firmes. Claro. Pero es una dedicatoria para mi papá. ¿No? ¿Es para tu papi? Claro. De hecho, mi papá está en Estados Unidos. Y los está viendo en vivo. Hola. ¿Y? Está ahí su padre. Su padre en vivo. ¿José? José Libanes. ¡José! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Igual que él. Sí, es súper fan de ustedes. Y él, precisamente, me mandó a leer su libro. Qué padre. Venía a sacar. Sí. Qué guay. Sí. No, muchísimas gracias, por todo lo que hacen. Oye, esta escritora tiene una energía espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades, mi amor. Gracias, cariño. Espero que te haya hecho mucha ilusión. Muchísimas. Me lo ha pasado súper bien, la nota. Súper, súper bien. Y estoy muy contenta porque hemos podido firmar a todo el mundo que ha venido, ¿eh? Hola, muy buenas. ¿Para qué lo veis? Javier. ¿Cara Javier? Yo los empecé a seguir de Javier. ¿Desde que nacimos que nací? Desde que nacimos que nací. Estaba todo ya planificado. Yo tengo los cuatro años. ¿Ah, sí? Sí, papá los 48. Vaya, pero nunca es tarde para nada, ¿eh? Nunca, nunca. ¿No? Qué guay. Eh, Javier, me ha gustado mucho, ¿verdad? Muchas gracias, eh, por la paciencia de haber esperado tanto tiempo. Y por todos los regalos, madre mía. Qué barba, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Besitos para tu hijo de nuestra parte también. Sí, gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, Carmencita. ¿Qué tal? ¿Para Rocío, Luis y Abby? Sí, nosotros somos la familia que te seguimos. Mi mamá, por el momento, pues, se quedó en casa, pero muy contenta. Ya le hice una videollamada con Cris para que los conociera. Mati, mi mami te ama. Ay, qué guay, hermoso, Pepe. ¿Y tu mamá se llama? Rocío. Rocío, saludos aquí en el blogtito y besitos de mi parte. ¿Y de Mateo? Sí. Sí. ¿Rotío, Luis y Abby? Sí. Muchas gracias, Carmencita. Mucho éxito y que sigan cosechando muchos viajes. Gracias. Listo. Muchas gracias. Itzel, cariño, cortina. Hola, cariño. Hola. Hola. Mira, Mateo. Hola. Hola. Mira, Mateo. Te saluda todo el mundo, ¿eh? Gracias. Somos los últimos. María, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Copa América, ¿eh? Vamos, María. Gracias. Gracias, eres por venir. Un gusto. A ver a la camisa en cuanto salgamos. Hola. Claro. ¿Y qué nombre le ponemos a ver? Alexander. Alexander. Hola. Junisa eres tú y Alex eres tú. ¿Por qué te escondes? ¿Qué tal tu muñeca de voz? Bien. Sí. Mira, Mateo también está tocando el niño. ¿Quiere firmar? Mira, mira, mira. Quiero agarrar. ¡Hala! ¿Quieres pegar ahí tu firma, cariño? ¡Qué bueno, Mateo! Y entonces no me va a ganar del niño del exortista encima de su beba. Hola, Mateo. Hola. Hola, Alex. Dile, hola, Alex. Yo soy Mateo. Yo también tengo un primo que se llama Alex. Me encanta cómo puedes realizar tu papel de mamá. Gracias. Enseñar en lo de YouTube. Todo eso. El bebé no es un pedimento. Y eso me encantó. Gracias. Muchas felicidades. A ver. A toda la familia por parte que es hermosa. Claro. También es cierto que tener a Cris al lado es un apoyo súper, súper grande. Y pues con eso podemos compaginarlo todo, ¿no? Y seguir pues viajando, seguir haciendo YouTube. Así que, bueno, es un trabajo en equipo al final. Y así continúen porque está a base de... Gracias. Muchas gracias. Un poquito. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Madre mía. Parezco la bruja viruja ya, ¿eh? Sí, mira, está perfecta como si hubiese firmado en una sola, ¿eh? A ver si no tenemos cara de ver maturadas, ¿eh? Mira, mira. Eveline, ¿esto, no? Y la cosa fue bien, ¿eh? Eveline, Maite, Maite, Maite. Muchas gracias. Hola. Pero ¿cuántos regalos hay, amor? Voy a tener que ir a por la camioneta. Ay, una barbaridad de regalos, sí. Una barbaridad. Sí, parece un barbaridad de regalos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Se me rompió hasta el soporte de aquí, de la emoción. ¿Ah, sí? Sí, este. Ah, por cierto, cambié a Maiteito y todo. Le puse calcetines, le cambié el babi. Y se puso súper feliz. Solo tenía pipí, ¿eh? Felicidades. Te lo has ganado. Cuatro. Los dos últimos de la fila. Sí, increíble. Bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Gracias por organizar algo así. Te lo has ganado. Qué loco. Tiene la boca más seca que una momia. ¡Faltan! Homir, claro que sí. Por supuesto. Oye, que se nos toma fotos también. ¡Eh! ¡Suscríbete! Que lo he visto, ¿eh? ¡No! Aquí con la foto de Dios. No sé a cuántas personas he firmado, ¿eh? Pero... ¿Quieres salir también, Karina? ¿Por ahí? ¿Quieres salir también, Karina? Sí, por supuesto. Hombre. Púntense, púntense. Púntense. Estás viendo tu despedida de soltero aquí, ¿eh? Ya tienes, ¿eh? Carlos sabía que se apuntaba. Carlos, ahí en los despedidos no te prometo que sobrevivas. Igual te ha dado un pago. ¿Y dónde me pruebas a poner de qué hay? Si estás divina, mujer. ¿Qué te pasa? Gracias. Aquí tienen los regalitos. Rubio, Rubio. Gracias. ¿Quiere que los veamos aquí? Ah, ¿los abrimos? Perfecto. Un segundo, ¿eh? Sí, para... Yo no sé escoger, mija, ¿eh? Es más, eso fue de último minuto porque andaba caminando por aquí y vi la tienda esa y dije, ¡ah, mira! A ver, abrimos. Esto es ropa para Mateo, ¿eh? Sí, ropa para Mateo. ¿Qué dices? Yo iba a comprar una bolsa a Nerea, pero no había de doble a la exploradora. ¡Ah! Oye, la ropita de Mateo es perfecta, amigo, ¿eh? Muchas gracias. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! Me encanta. Esta chaqueta súper buena ahora para tiempo. ¡Guau! Gracias. No, 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 no. Uy, ya no me he grabado. Segundo. ¡Oh, y queda a comprar zapatos! ¡Qué dices! ¡Qué bonita! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué chulo! Muchas gracias. Y... Que no quiero estar aquí ya por el suelo. ¡Madre mía, cuánto regalas! ¡Pareño, he visto! Pero si es más grande que nuestro departamento. Y ahí está una tarta. Si tú no la has visto, mira. Aquí, una tarta y todo. Pero con la comida es lo que me preocupa, porque toda la comida seguro que no podemos. ¡Hala! ¡Ay, este! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Cuál tiempo! ¡Ay, qué bonito! Y ya te levantaron gritos. ¡Ay, muchas gracias! ¡No, no, no! Muchísimas gracias. Hasta que se me hizo tanto tiempo que quería conoceros. Tengo casi tres años siguiéndolo. Muchas gracias, amor. De nada, amigo. Muchísimas gracias de ver así. No, los admiro muchísimo, la verdad. Muchísimas. Y no cambies. Sigue queriendo a esta mujer como la quieres. Eres un tremendo varón, la verdad. Muchas gracias. La verdad que sí. ¿Aprende el Higüen? Va por buen camino. Yo la trato bien. Además que a ti te tocó tragedia. Va por buen camino. No, no, sí. ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Hombre, Frida, no llores. Dale un abrazo. Ay, pobre. Si has venido antes súper a gusto. Hacerte las fotos. Maris, ya has venido antes a hacerse la fotito. Y ahí al autógrafo. ¿Estás bien? Bueno, para dar consejos de cómo pasar con ella. Para endulzar. El momento. El libro. Ay. Está muerto. Está muerto. Pero me voy a tomar en... Ay. Es que tenía muchas ganas de conocerte a ti también. No sé, Dios. Debería haberla visto fuera, ¿eh? ¿Cómo se lo ha manejado? Podría no abartir, claro que sí. Oye, gracias a ella hemos tenido la firma. Sí, por eso. Y gracias a Bellas Artes. También, ¿eh? A los dos. Muchísimas gracias. Bueno, y a Chiqui también estaba aquí haciendo fotos a todo el mundo. Sí. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. En serio. Muchas gracias por todo. Gracias, Sobrien. Sois un equipo. Gracias. ¿Te quieres más frente con alguien? ¡Guau! Sí, aparte sí. Gracias. Así que bueno, id a librerías Garry Madero. Dejad una opinión súper bonita. Porque bueno, son un equipo de 10, de 10, de 10. ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Qué chulo! Mira, de parte de la librería. ¡Ojo! ¡Qué estoma, mi amor! Me lo voy a beber frío, frío, frío. De sandía. Me viene muy bien, muy bien. ¡Muchas gracias! ¿Cuántos hemos sido, más o menos? Yo cálculo 800 porque llegó la fila hasta, ya de motolínea. O sea, era como dos calles. Sí. Una parilla y otra parilla. Sí, sí, sí. Entonces, era muchísima gente. La policía vino a decirnos que, que qué show. ¿No vino aquí desfirmada? No, ¿por qué no habrá aprovechado? Amor, 800 personas. ¡Qué locura! Felicidades por el sitio obtenido. ¿Y qué solo? ¿Compartes con nosotros? No, nosotros súper contentos. Ojalá repitamos. Por favor. Ojalá. Por favor. Ya con Mateo caminar. Sí. Familia, salimos ya de la librería con todos los regalos. Y había aún mucha gente que no ha podido entrar esperando. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir tomándonos fotitos y cuando ya terminemos nos vamos para casa. Ahí están todos. ¡Listo! Familia, llegamos al parking y vamos a tener que meterlo todo ahí. Forever. Muchas gracias, amigo. Familia, aquí tenéis a mis mejores amigos. Si es que es para quererlos, de verdad. Miren cómo van. Nos vemos en un ratito, ¿vale? Un rato, ¿eh? Un saludito. Adiós. Miren. Miren. Mirenwy. Miren. Gracias por ver el video.